¡Buenas tardes! ¡Buenos días y buenas noches! Primero que todo, vamos, dale. Gracias a Dios por todo lo que nos unida diariamente. En este video voy a estar relatándole a todos ustedes esta noticia y es Pastor López, el rey de la cumbia entre la vida y la muerte. Bueno, les comento que él está hospitalizado y a la vez está en cuidados intensivos. Y yo voy a estar relatándole a todos ustedes por qué fue que lo hospitalizaron a Pastor López. Pastor López, cantante, fue hospitalizado porque sintió mareo y sueño y le encontraron un problema neurológico y fue remitido a cuidados intensivos porque emperó su salud y casi se compromete su vida. Los especialistas no realizaron una operación porque la consideraron peligrosa al presentar antecedente dificultad de coagulación en la sangre que se presentó cuando tuvo una cirugía abdominal. Pastor López, se encuentra en cuidados intensivos y en estado de coma. En estado de muy muerte cerebral y su pronóstico actual es reservado. Bueno, entre Pastor López tienes unos temas muy buenos que son y son éxitos a nivel nacional e internacional. Tienes que regresar el ausente, mujercita buena, lascaleña, traicionera, golpe con golpe, el hijo ausente, la cumbia, cállate corazón, entre otras muchas más. Bueno, esperemos a ver que se recupere Dios mediante este gran intérprete de la cumbia y a la vez un excelente cantante que todos los diciembre siempre estamos bailando, gozando, disfrutando sus grandes éxitos. Y gracias porque están ahí siempre presentes brindándome su compañía. Para todos ustedes soy Samir Valderrama Video. Chao, bye, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.